Participó de las marchas también. La verdad que ni atención le presté. No prestaba atención a nada. Yo quería que apareciera mi hermana y listo. Comían que a la hermana de Amanda, contándonos. Y ese miércoles entonces, 19.44, fue la última imagen de ella saliendo de la casa. Sí, sí, sí. ¿Y qué sospecharon? Y nos dimos cuenta. Ella entró porque yo siempre estoy en la ventana y la veo. Y le dije, ya llegaste, fui así, me hice. Y después ya no la vi más. No la vi más. ¿No había ningún indicio de que él podía estar involucrado? ¿Existo, pudiese estar involucrado el cuñado? No, nunca sospechó. Yo nunca sospeché. Además, nunca le presté atención a él. Yo en mi vida figuran mis hijos, mi casa y mis hermanos. Nadie más, mi mamá. ¿Y después de las marchas también por su búsqueda? Sí, él estuvo ahí. ¿Y después de las que restrille en esta zona con los perros? Él, hoy a la mañana, cuando dijeron que iban a venir a fijarse, yo me enteré después que no estaba, porque estábamos todos acá en la esquina y nos tiramos. ¿Y hoy a la mañana? Que, no sé, desapareció él. Justo yo estaba hablando acá en la esquina, que con, no sé con quién, no me acuerdo. ¿Te enteraste de los audios de WhatsApp donde él confesó el crimen? Porque me llamó mi hermana a mí, me llamó mi hermana. ¿Qué le contó? No, no escuché yo, no sé, la verdad no sé ni qué dijo. No escuché nada. ¿Es un crimen según tus familiares? Aparentemente sí. Pero yo sé que mi hermana no tiene nada que ver, nada que ver porque mi hermana no está enterada de nada. Mi hermana la ama, la ama mi hermana. Nosotras somos locas, pero nosotros no queremos entre nosotras. Nosotras somos yo, mi mamá y mis hermanas, nadie más. Y mi sobrino y mis hijos. Entiendo que ella es Karen, ¿no, Cristian? Nosotros somos así, nosotros acá no. Bueno, él no sé, no. ¿Karen? ¿Karen es tu otra hermana? Sí, Karen sí, mi hermana. ¿Quién diga que Karen pudo haber padecido en algún momento algo similar? ¿O un intento de abuso o algo así? La verdad porque no sé yo, porque yo no vivo. Yo vivo acá en mi casa y de ahí no salgo. Saco a los chicos a la escuela, los traigo y adentro de vuelta. ¿Qué puedo decir de mi hermana? ¿Que me la arrebataron ese hijo de puta? ¿Qué querés que te digan? Más no te puedo decir. No sé más nada yo. Imaginaron que podía ser el femicida de tu hermana. No, nunca pensé yo, no, no. Hay una versión que dicen que habría abusado de Bianca. ¿Es así esto? Yo soy Bianca, ¿no? ¿Vos sos Bianca? Sí, yo soy Bianca. No, de la otra chica, de la otra. ¿De Karen? No, porque yo no tengo contacto con ellos. Yo estoy con mi marido, mis hijos y chau. ¿Ven a pensar que actúo solo? No sé, pero que lleguen hasta el fondo. Están buscando a un adolescente de 17 años también. ¿Sabés quién puede ser? Sin dar nombre, pero ¿sabés quién puede ser su menor de edad? No, no, no. Yo lo único que sé es lo de mi hermana. ¿Y de Tamara qué opinás? Porque está demorada todavía. Porque ella se acercó con los audios a la policía. No tiene nada que ver. Mi hermana no tiene nada que ver. Nada que ver. Ella no tiene nada que ver. ¿Vos decías que estaban en pareja con Sisto, con el presunto femicidio? No, la verdad ni sé. No me acuerdo. No me acuerdo yo. ¿Se imaginaron algo así que pudiese llegar a ocurrir? No. En el audio que le manda a Tamara Sisto, que le dice, me pasó lo mismo que en Parque Alegre. No, no sé yo. No me pregunten cosas porque no sé y no estoy para responder porque tienen que entender el dolor mío, de mis hermanas y de mi mamá. Y yo ya no quiero hablar más nada. Quiero justicia por mi hermana y que se haga justicia. Y que paguen lo que tengan que pagar y que paguen lo que tengan que pagar. Porque yo sé que escucharon cosas. ¿Qué escucharon? Porque vos pasás por el pasillo y se escucha. ¿Qué se escuchó ese miércoles? No, no sé yo. Nosotros estábamos buscándola. Mi mamá me llama y empezamos a buscarla. Empezamos a buscarla, a buscarla, a buscarla y salimos. ¿El miércoles empezaron a buscarla? ¿No atendía el celular? Yo salí a buscar a mi hermana. ¿A qué hora empezaron a buscarla? Ella salió 7.44 y tipo 8 y media, 9, ya salimos nosotros. ¿Hacia dónde se dirigía Amanda? ¿Por qué salió de la casa ese miércoles a la tarde? No, no sé. ¿A dónde iba? Agarró para el pasillo. ¿Pero te dijo a dónde iba o por qué se fue de la casa en ese momento? No, no, no. Ella no iba a irse. ¿Cuánto tiempo después se preocupó tu mamá para ubicarla? No, mi mamá se pone enseguida mal. Yo también. Es mi hermanita. ¿No iba a llamarle al celular y no respondía? No, no respondía. ¿Lo hicieron entonces? No, se lo hicieron a buscarla. ¿Tamara participó del pasillaje? Sí, mi hermana sí, obvio. Obvio, sí, obvio. ¿Cuándo le avisaban ustedes a Cicto de que no estaba Amanda? Ese miércoles también... Nosotros estábamos buscándola con él, inclusivamente. Ese mismo miércoles él también se puso a buscarla, el mismo día que desapareció. Sí, con nosotros. ¿Dónde la buscaban? ¿Ustedes solos como personal policial o ustedes solos? Solos. ¿Hicieron? Nada. ¿Hicieron? ¿Recorrieron? ¿Tocaron puerta por puerta? No, puerta por puerta no. ¿Al otro día? Al otro día sí, pero ese mismo día no. Fuimos a dar un par de giros por ahí, un par de vueltas y nada más. ¿Fueron a la comisaría ese día? Sí. ¿Qué le dijeron a la comisaría? Nada que teníamos que esperar hasta... Yo no sé por qué. Si te digo te miento porque fue mi mamá. ¿Crees que había una obsesión con tu hermana? ¿Alguna discusión previa? ¿Algo que digas, bueno, por acá podría haber sido? Acá en casa la tratamos re bien, no le faltaba nada. Era la más mimada de mi casa. Era la... No digo con esta persona, con esta persona. ¿Cómo está obsesionada? ¿Esta persona que está detenida? ¿El homicida? ¿El homicida? ¿Alguna obsesión con tu hermana? No, 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 no. Que yo sepa no, no. Ese mismo día que desapareció tu hermana, quien ahora está detenido como el presunto asesino, estaba con ustedes buscándola. Eso es lo que impacta también. O sea, que esa misma noche él estaba buscándola. Sí, con nosotros estaba yo. ¿Nos fueron a la casa de él? ¿Nos fueron a la casa de él ese miércoles? Disculpen, pero respeten mi dolor, pero yo ya no... Claro, bien. Bien, gris. La hermana de Amanda, bueno, un testimonio también. Nos sumerge un poco más en este microclima intrafamiliar, ¿no? Que están viviendo los familiares de Amanda, un adolescente de 14 años que perdió la vida de la peor manera. En principio, el femicida confiesa que abusó de ella y que luego la asesinó. Ustedes hablan de cuatro puñaladas. Según un familiar, primero la ubicó en la cucha de una mascota para después llevarla al fondo, en otro lugar donde finalmente la policía científica encontró el cuerpo hoy, poco antes del mediodía. Al menos tres movilizaciones, tres marchas hubo en estas jornadas. Y fíjense, todavía hay personal de la policía científica. Recién acabo de ver una señora efectiva con el mameluco blanco. Fíjense que llegamos a ver tres patrulleros. Todavía está perimetrada la zona, no tenemos acceso.